Que no era lo mismo, que la culpa es mía Que mis detallitos, pura fantasía Tú querías billete, no querías mis besos Cambiaste mi carne por un simple hueso Se me acabó el brillo y no es de mis ojos No es por presumido, pero como yo pocos Mi ambición la tuya no bastó mi amor Y luego buscaste patrocinador Que bueno, que bueno que te fuiste Me hiciste, me hiciste un gran favor Adiós, me saludas al viejo El que es tu disque amor Disfruta y sácale provecho Antes que te mangue a la chingada Recuerda que nadie en esta vida Se va sin pagar nada Procura tener en cuenta que Todo por servir se acaba Y ahí te va chiquitita Disfruta y sácale provecho Antes que te mangue a la chingada Antes que te mangue a la chingada Recuerda que nadie en esta vida Se va sin pagar nada Procura tener en cuenta que Todo por servir se acaba No, 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 no